Marchan miles de jóvenes en apoyo a Andrés Manuel y Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 23 de junio una multitudinaria marcha en apoyo de las candidaturas de Andrés Manuel López Obrador y Arturo Núñez Jiménez fue la que organizaron este sábado jóvenes simpatizantes de la izquierda tabasqueña, quienes buscan contribuir al cambio verdadero en Tabasco. Desde las 2 de la tarde empezaron a reunirse en el monumento a Carlos A. Madrazo, ubicado en el malecón, y una hora y media después empezaron su travesía hacia la Plaza de la Revolución, donde a las 5 de la tarde en punto dio inicio a su mitin el abanderado presidencial del movimiento progresista ante unos 40.000 simpatizantes. En su trayecto, los jóvenes, quienes iban vestidos todos de blanco, llevaban pancartas alusivas a Arturo Núñez y López Obrador y en un ambiente de respeto, muchos gritaban es un honor estar con Obrador, así como Arturo Gobernador. Fueron tantos los jóvenes que marcharon que la columna de muchachos se prolongaba por casi tres cuadras de paseo Tabasco, apoyados en muchas ocasiones por varios automovilistas y taxistas que accionaban las bocinas de sus carros y hacían la señal de la victoria, demostrando que la mayoría de los tabasqueños votarán por la alternancia y el cambio en Tabasco. Durante su trayecto, entre porras y gritos de algarabía, porque el próximo 1 de julio de confirmará el abrumador triunfo de los candidatos de la izquierda, los jóvenes también recibieron el respaldo de los comercios establecidos a lo largo de todo Paseo Tabasco, una de las avenidas más bonitas de la capital tabasqueña. Denominada la Gran Marcha de la Juventud Unida, que fue encabezada por Agustín de la Cruz e Iscoatl Jiménez, coordinadores de Jóvenes por Amor a Tabasco, coincidieron en señalar que la juventud organizada de la entidad cree que el cambio verdadero está muy cerca y por eso tienen la plena confianza de que el próximo 1 de julio se confirmará el triunfo del proyecto alternativo para la Nación y el Estado. Acompañados también por Juana Sánchez y Juan Pablo de la Fuente, coordinadora y subcoordinador de Morenaje en Tabasco, así como por integrantes de Jóvenes con Bertrui, indicaron que su mensaje es de unión y solidaridad, pese a que han sido presas del boicot de sus eventos, intimidación, intervención de llamadas y negación de espacios públicos para desarrollar su labor por parte del prigobierno. Sin embargo, este sábado ni la lluvia pudo detener el punto honor de estos jóvenes comprometidos con la democracia y el amor que sienten por Tabasco y México, quienes también hicieron un llamado a las autoridades para que el día de la jornada electoral estén pendientes, porque como ya se sienten perdidos y saben que la votación será abrumadora en su contra, tratarán de hacer todo lo posible por robarse nuestro triunfo.